La estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver mucho con la ocupación territorial de regiones del país en donde no hay presencia de las autoridades, sólo la policía municipal y en algunos casos las policías estatales. Por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional. Ya se han terminado 280 que están ubicados en las distintas regiones del país, pero vamos a llegar a 500 cuarteles. Esto va a seguir ayudando, porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido avanzar y enfrentar los ilícitos de todo tipo. Vamos a seguir con ese propósito. Desde luego las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles de la Guardia Nacional. Hay resistencias, amenazas a veces de que no nos permitan ocupar un predio. Al final se logra la instalación de un cuartel.